ok amigos entonces voy a pasar a mostrarles la configuración toda esencial que se necesita para que funcionemos nuestra máquina ok el primer paso es como les decía yo a ustedes ir aquí a la configuración de impresión printer setup ok vamos a darle aquí donde dice edit lo primero que queremos nosotros tener presente es el dpi siempre lo vamos a dejar en 600 dpi aunque de pronto pueden haber imágenes en las cuales nosotros queremos colocarlas a 1200 dpi pero a veces no es recomendable que manejemos ese dpi para las imágenes porque como les digo puede salir estrechado ok el spot color se siempre se tienen que dejar on ok aquí una única cosa importante que hay que saber en la toner configuration que los configuración de los toners si ven acá aquí dice black y aquí dice cyan la cosa es que en esta máquina la máquina no tiene negro toner entonces la máquina me va a producir negro a través de la combinación de yellow magenta y de cyan ok entonces el black está cambiado en la posición del cyan y el cyan está en la posición del negro si pueden ver acá dice black cyan y black y cyan black ok entonces tenganlo presente que en esta posición perdón en la posición del negro va no en la posición si donde iría el negro normalmente ok que va al cyan ahí va a ir el toner blanco entonces esta posición de toner siempre tiene que estar correcto en su impresora para que para que imprima cierto ok perfecto ahora seguimos con la calibración la calibración no sé no no se toca ya que esto es una impresora que va a trabajar directamente con el software no tiene ningún problema el profile siempre se va a dejar para la 841 en 1200 y si es el profile para que imprima en 1200 en dpi ok ya esto es muy importante lo que voy a pasar acá que es la configuración del white el white option el white option necesitamos saber el data area black rivers y el mesh eso es realmente lo que vamos a saber acá ok data area data area es cuando cuando vamos a imprimir algo que necesita blanco ok pero no queremos que me por así decirlo me imprima todo blanco lo que o sea la área que no es blanca la de imprimir blanca si le seleccionamos white area pero si le seleccionamos data area solamente lo que está configurado en blanco en el gráfico obviamente siendo png de fondo transparente me lo va a poner en blanco cierto entonces siempre vamos a seleccionar data area si vamos a trabajar con un gráfico que no tiene blanco seleccionamos no ok si seleccionamos no acá le damos ok le damos ok y vamos a esta ventana ya les voy a mostrar si van a esta ventana que está aquí ok esta ventana que le dí clic acá van a ver que se nos abre el gráfico pero si ven acá en este punto donde está el gráfico donde supuestamente estaría blanco está transparente porque porque yo le he quitado el blanco en la configuración ya les mostré ahorita ok en la configuración que les mostré ahorita sobre en la configuración que les mostré ahora va a estar en esta parte entonces vamos a girar donde dice edit y si ven aquí donde dice white option ok que decían none vamos a pasarla a data area está perfecto black reverse significa porque porque el tonel white está reversado con el blanco cierto con el sign en la posición del negro entonces significa black reverse siempre tiene que estar así para que la impresora sepa donde tiene el tonel blanco y donde tiene el tonel negro ok el white range significa por ejemplo digamos si ustedes tienen una imagen que necesita que no necesita blanco le reducen el white range entonces de esa manera los otros colores van a apropiar más más se van a ver más claros se van a ver más nítidos ok pero si no necesitamos si necesitamos blanco lo que vamos a hacer es cuando el white range lo pasamos todo hasta 100 y si necesitamos un poco de que el blanco no es de mejor definición en el guayas vamos a ajustarlo un poco más cierto bueno la otra cosa que tenemos que tener presente es el mes el mes es para que la imagen se diga en con un puntillismo esto va a servir mucho para cuando las las prendas se necesitan lavar entonces para que el agua y el jabón penetre a través de la prenda y sea más durable cierto entonces eso es muy importante el ángulo es en el ángulo en el cual los 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 van a ir así en través en los cómo se llama los círculos del mes y el mes 6 es el número en el tamaño de los punticos y el mes space es el espacio entre los punticos ok entonces eso es lo que realmente tienen que saber del white option ok entonces en este momento yo si fuera a imprimir esa imagen ok que tengo aquí en data river data aérea black rivers fue a honda white range en ok esa sería mi posición de blanco ya ahora en esto lo único que tengo que seleccionar es que mi papel sea un a4 long edge o short edge para ustedes para su máquina tienen que hacerlo por short edge porque ese es el short edge del papel si ven el short edge y ese es el long edge entonces para la máquina esta la que ustedes tienen que es esa señorita ok esa tiene que ser solamente en short edge porque esa no recibe long edge entonces esta short edge ok si la ponemos a meter en esa impresora pero yo imprimo esa en la otra ok entonces vamos a colocarlo en multipurpose tray es porque siempre todo papel que se imprima trape de tráter tiene que ser impreso en este tray ok aquí se coloca el papel no vamos a colocar el papel abajo se coloca en el multipurpose tray y tratar de abrir la compuerta que tiene la máquina en la parte de atrás para que esa manera también salga el papel ok la compuerta se las voy a mostrar por ejemplo digamos en esta impresora un segundo ok si ven acá esta es la compuerta en esta impresora esta es la compuerta perfecto ok entonces retomando retomando esto aquí un segundo gracias ok entonces que les pueda estar bien que es que la siguiente parte ok que es que esta parte es la parte de ehh múltiplo postre que ya les indique que es para donde van a colocar el papel la transparencia siempre tienen que plantear en transparencia en el flex soft y en el flex soft en el dark knuckle siempre plantean en transparencia si es otro papel como technic print el cual ya le he probado que funciona seleccionan bond pero si no es transparencia y ultra heavy for porque porque ultra heavy for es como en la máquina calienta los tóneres se acalienta la unidad fusora para que de esa manera haya una mejor fusión de la tinta entonces siempre van a dejarlo en ultra heavy for ok ya perfecto ultra heavy for pum ok y ya hace ha quedado seteada nuestra máquina para por así decirlo para ya para la impresión eso es todo lo que necesitamos a el único punto que se me olvidaba que quiero hacer recalcar es que la impresora tiene que estar aquí señalada select print import tú tienes que seleccionar la impresora en la cual tú quieres trabajar tenga lo presente que para la impresora que ustedes tienen tienen que tratar de buscar el software de la impresora que viene con ella e instalarlo ok una vez instalan el software van a ver van a irse aquí donde dice select print port y van a seleccionar la impresora esto es una shindo o sea aunque es una oki pero instala como una shindo ok perfecto otra cosa que les voy a decir es para cuando van a imprimir el flex of knock off que necesitan un poco más de negro traten de mirar a ver si pueden subir aquí el sign de esa manera va a tener una mayor intensidad de negro ok muy importante en cuanto a la condición de impresión eso es todo ok ya lo único que aquí les voy a mostrar es esta que acabé de presionar aquí ok que esta es la configuración del papel tenganlo presente que ustedes le tienen que colocar aquí a esto que configuración quieren ustedes que el papel se maneje Si quiere que se maneje 8.5 x 11 Y 8.5 x 11 ¿Por qué? Porque si no El programa solamente viene Para A4 y para A3 Cuando ustedes le colocan Si ustedes colocan A3 Les va a decir 8.26 x 11.69 Eso nos queda Los bordes un poco descuadrados Entonces tienen que colocar aquí 8.5 Y acá 11 Y le dan Change Size Y le dan OK Y ya ha quedado seteado Por así decirlo, su área de trabajo Que eso sería realmente Lo más importante que habría que hacer acá ¿Si o no? De resto, a ver, digamos Que otros setting necesitan saber Eso sería todo Ya la impresión quedaría lista para infirmir Lo único que les quedaría por mostrar Es que cuando Digamos el gráfico En este momento está flipeado Porque lo acabé de flipear Pero para que flipeen los documentos O sea, para que les puedan cambiar la orientación Para poderlos infirmir bien Ténganlo presente que Este es el botón que me flipea ¿Ok? Este que tiene acá Este que está aquí Me va a dar la rotación Si quiero que la imagen me rote Depende de la hoja ¿Ok? Y este que está aquí Me va a copiar el diseño Dado el caso De que De que Solamente tuviéramos Una imagen acá Les voy a mostrar Digamos que tuviéramos Esa sola imagen Entonces Seleccionamos esa imagen Nos vamos aquí A copiar Y aquí donde dice Horizontal count ¿Si ven ahí? O vertical count Tenemos que colocar Vertical count Dos Porque ya cuenta El que tiene Como uno ¿Cierto? Entonces le damos dos Le damos ok Y el ya Me lo ha duplicado ¿Ok? Entonces Esas son las Por así decirlo Las cosas más importantes Que tienen que tener en cuenta Cuando van a imprimir Con la impresora Ténganlo presente Que se instalaron La impresora bien Con el driver Que les acabé de mostrar Seleccionando la impresora Dentro del programa Haciendo todas las configuraciones Que les mostré Teniendo en cuenta Que Los torneres Estén ubicados Donde tienen que estar ubicados Y todo esto La impresora Tendría que funcionar Perfectamente Si tienen alguna duda Escríbanme en un correo O mándenme en un whatsapp Muchísimas gracias Hasta luego El proceso De como se hace El forever Ok Como se hace una aplicación De este papel Ok Entonces Lo que les voy a mostrar es Tenemos Los dos papeles El papel de impresión Ok Y el papel de goma El papel de impresión Ya lo recorte Un poco Ok Alrededor Para que Para que este papel Me quepa Dentro de este otro papel Ok Eso es muy importante Para que se nos haga El vacío El vacío En este proceso Entonces Tenemos que tener presente Que en nuestra máquina Tiene que haber Un papel normal Como un papel De presentación Lo cual El cual va a ser doblado En dos Para de esta manera Poder hacer En nuestro acabado Perfecto Ok Entonces tenemos que hacer Lo siguiente Entonces colocamos El papel De esta manera De esta manera Con la hoja amarilla Hacia arriba La hoja de impresión Hacia abajo El gráfico En el cual Imprimimos O sea En la En el lado de impresión Tiene que ir pegado Con la hoja Ok Este no es el lado de impresión Este es el lado En el cual Por así decirlo Se lee bien La imagen Pero donde se imprimió Fue por detrás Aquí está unido Con este papel Se van a colocar De esta manera Se cierra este papel Ok Ya tenemos la máquina A 320 Por 90 segundos Cuando es el papel De 11 por 17 Lo vamos a hacer Por 120 segundos Pero como es el papel Pequeño Son solamente 90 segundos Ok Tengan presente Que la presión Tiene que estar bien Bien Y vamos a cerrar La máquina A 320 Por 90 segundos Ok Una vez salga La máquina Tiene que tener Muy presente Ok Que tiene que coger Con una Una camiseta Vieja O un Rag O alguna Un trapo En fin Por qué Porque necesitamos Apenas salga El transfer Necesitamos Hacer presión Ok Y sobarlo Para que Se nos haga Una mejor Por así decirlo Transferencia Del papel O sea De la goma Hacia el papel Entonces vamos a ver Ahorita Cuando hagamos Ese proceso Como se va a ver Tengan presente Que tienen que pelar Completamente En caliente Ok Si se demora Mucho El proceso Se daña Entonces tengan presente Que tienen que serlo Rápido Tiene que ser una cosa Que sea rápida Y que no se demore Mucho tiempo Ok Entonces van a ver Ahorita Como es el proceso Ya tenemos 30 segundos Pum 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 Pegamos Ya estamos que llegamos Están muy pendientes Porque el tiempo Aquí juega Un papel muy importante Ok 5 4 3 2 1 Ok Abrimos Esto Y como les dije Ok Ya Esperamos Fast Rápido Boom Ok Si pueden observar Aquí Todo lo que era gráfica Nos ha quedado En papel Y toda la goma Se ha pasado A nuestro papel Ok Como si ven Todo está blanco Eso significa Que hubo Un paso Perfecto Ok Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es fijar Nuestro transfer En la camiseta Para fijar Nuestro transfer En la camiseta El mismo En la misma Temperatura Pero en vez De 90 segundos Solamente Vamos a planchar Por 30 Por 30 segundos Ok En vez de 90 segundos Como hicimos En la aplicación pasada En este paso Solamente vamos a hacer 30 segundos Ok Entonces Aquí Como nos enseñó Nuestro Queridísimo patrón Dividimos nuestra camisa A la mitad La planchamos así Para que nos dé Nuestra mitad Un corto plancho Ok Después Nos abre La camisa Ya tenemos Nuestra línea En medio En la cual La podemos ver Cogemos nuestro transfer Le hacemos Igual lo dividimos Tenemos nuestra línea En medio Línea en línea Ok Sorry Línea con línea Entonces Le podemos decir Que vamos a colocar Este acá Ok En el barbershop Right here Yo sé que no es el punto Para colocar ahí Pero Para propósitos Educativos Lo vamos a dejar ahí Ok Entonces ahí Lo vamos a planchar Por 30 segundos Ok Ok 10 segundos más Ok Perdón Son 60 segundos Tenemos que tener presente Que esta camiseta Tiene que ser pelada Completamente En frío Ok Por eso es que yo llego Y tiro la camiseta Al piso No es necesario Tirar la camiseta Al piso Solamente estoy buscando Un medio En el cual puede hacer Una disipación De calor Bien rápido Ok Entonces en este momento Lo que estoy esperando Es a que el suelo Cumpla su trabajo Y me disipe el calor Del transfer ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que pelar Eso lo tengo que pelar Completamente en frío Si yo pelo esto En caliente Ok La imagen Se me va a venir Otra vez Con el transportador Cosa que no quiero Ok Entonces tengo que Tratar que esto Que nuestro transfer Esté a la misma A la misma temperatura O que está el frío O que está una platina Que tengan Un pedazo de metal En fin Algo que les sirva Para disipar el calor rápido Porque como tenemos Un proceso En el cual vamos a tener Que tener Camisetas una Sobre la otra Vamos a tener Que este proceso Sea rápido Entonces tenemos Que ser rápido Ok Entonces ya sentimos Que el transfer Está Ok Lo despegamos Como pueden ver Ya les voy a subir La cámara Un segundo Ok Como pueden ver Y observar Está perfecto Queda glossy Ok Tenga lo presente Que queda glossy Ok Queda un poco glossy Si ven Que nos queda un poco glossy Pero Aún así Tenemos dos opciones Acuérdense que tenemos La hoja para la cual Nos de El efecto glossy Y tenemos la hoja Para que nos de El efecto Mate Ok Pero por lo general Aunque luzca la camiseta Bien así Tú no la quieres Dejar así Tú la Always Me vas a querer Colocar Porcelain La vive Ok Entonces le vamos a colocar A esto Farsman sheet Por 10 segundos Para que me sella La imagen Después de esto Nuestro gráfico Ha quedado Completamente Planchado Y colocado En la camiseta Solo 10 segundos Ok Quitamos Y como pueden ver Ahora El gráfico Ha dejado De ser Matte Ha dejado De ser Glossy Y ha pasado A ser Matte Ok Ok Perfecto Eso es como se aplica El forever flex off O el forever flex off No cut Los dos papeles Ok Tanto como Este papel Ok Como Este papel Ok Both papers Flex off No cut Y flex off El forever dark No cut Perdón El forever dark No cut Y el forever flex off No cut Los dos papeles Esa es la misma forma Como se aplican Y como se separan Para aplicar en la prenda Ok Muchas gracias Hasta luego